Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plyfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 28 de abril de 2019. Tema Probación después de la muerte. Texto de oro, Salmos. Mas yo en ti confié, oh Jehová. Yo dije, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Lectura alternada, Salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Segundo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lección-sermón leeré de la Biblia, Salmos. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. Me rodearon los dolores de la muerte. Me encontraron las angustias del infierno. Angustia y dolor había yo aliado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, Te ruego, oh Jehová, libra mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda el sencillo. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Génesis Y llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo los Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, señores míos, he aquí os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de Helios ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu esposa y tus dos hijas que se alian aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones hacieron de su mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que, cuando los hubo llevado fuera, dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. pero Lot subió de Soar y se asentó en el monte y sus dos hijas con él. Proverbios fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Guarda la sabiduría y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y será dulce tu sueño. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de ser preso. Mateo Y recorrí a Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual también era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Juan, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hebreos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéremos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera a los corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud, con clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. No hay más que un camino que conduce al cielo, la armonía, y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos. La vida es real y la muerte es ilusión. Jesús demostró eso sanando a los moribundos y resucitando a los muertos. Cuando el hombre abandone su creencia en la muerte, avanzará más rápidamente hacia Dios, hacia la vida y el amor. Podrían citarse miles de casos en que le fue restituida la salud al paciente al cambiar sus pensamientos respecto a la muerte. La autora ha sanado enfermedades orgánicas desahuciadas y devuelto la vida y la salud a moribundos por medio de la comprensión de que Dios es la única vida. Es pecado creer que exista algo que pueda prevalecer sobre la vida omnipotente y eterna y esa vida tiene que ser revelada por la comprensión de que no hay muerte así como por otras gracias del espíritu. Debemos empezar sin embargo con las demostraciones más simple de dominio y cuanto más pronto empecemos mejor. Cuando el objetivo es deseable la expectativa acelera acelera nuestro progreso. La lucha por la verdad nos fortalece en lugar de debilitarnos, nos da descanso en vez de fatiga. Si se destruyera completamente la creencia en la muerte y se comprendiera que no hay muerte, eso sería un árbol de la vida conocido por sus frutos. El hombre debiera renovar sus energías y esfuerzos y ver la insensatez de la hipocresía a la vez que se da cuenta de la necesidad de ocuparse en su salvación. Cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir a la vida y que los mortales no se salvan del pecado o de la enfermedad por la muerte esa comprensión nos despertará a vida nueva. Vencerá tanto el deseo de morir como el pavor a la tumba y destruirá así el gran temor que acosa a la existencia mortal. El abandono de toda fe en la muerte y también del temor a su aguijón elevaría la norma de la salud y de las costumbres muy por encima de su nivel presente y nos capacitaría para levantar en alto el estandarte del cristianismo con una fe inquebrantable en Dios en la vida eterna. El pecado trajo a la muerte y la muerte desaparecerá con la desaparición del pecado. Estamos propensos a creer o en más de un gobernante supremo o en un poder inferior a Dios. Nos imaginamos que la mente puede ser aprisionada en un cuerpo sensorio. Cuando el cuerpo material se ha desintegrado, cuando el mal ha sobrecargado la creencia de vida en la materia y ha destruido esa creencia, entonces los mortales creen que el principio inmortal o alma escapa de la materia y sigue viviendo. Pero eso no es cierto. La muerte no es un peldaño hacia la vida, la inmortalidad y la bienaventuranza. Dios, el bien divino, no mata a un hombre para darle vida eterna, porque Dios solo es la vida del hombre. Dios es simultáneamente el centro y la circunferencia del ser. Lo que muere es el mal, el bien no muere. Debiera haber progreso sin dolor, acompañado de vida y paz, en vez de discordia y muerte. Si el cambio llamado muerte destruyera la creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte, la felicidad se alcanzaría en el momento mismo de la disolución y permanecería para siempre, pero eso no es así. La perfección se consigue solo con la perfección. Los que son injustos serán injustos todavía, hasta que en la ciencia divina, Cristo, la verdad, extirpe toda ignorancia y pecado. Son graves equivocaciones las suposiciones de que el pecado es perdonado aunque no se abandone, que la felicidad puede ser genuina en medio del pecado, que la llamada muerte del cuerpo libera del pecado y que el perdón de Dios es cualquier cosa menos la destrucción del pecado. Los mortales no deben imaginarse que la creencia en la experiencia de la muerte los despertará a una existencia glorificada. la salvación universal se basa en progreso y probación y es inalcanzable sin ellos. El cielo no es una localidad sino un estado divino de la mente en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales porque el pecado no está ahí y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia sino que está en posesión de la mente del señor según afirman las escrituras ningún juicio final espera a los mortales pues el día del juicio de la sabiduría viene a toda hora y continuamente el juicio por el cual el hombre mortal es despojado de todo error material en cuanto al error espiritual no hay tal las creencias de sufrimiento pecado y muerte son irreales cuando la ciencia divina se comprenda universalmente no tendrán poder sobre el hombre porque el hombre es inmortal y vive por autoridad divina el gozo sin pecado la perfecta armonía e inmortalidad de la vida que posee sin límites la belleza y bondad divinas sin un solo placer o dolor corporal constituye el único hombre verdadero e indestructible cuyo ser es espiritual ese estado de existencia es científico e intacto una perfección que pueden discernir sólo aquellos que tienen la comprensión final del cristo en la ciencia divina la muerte jamás puede apresurar ese estado de existencia porque hay que vencer a la muerte y no someterse a ella antes que aparezca la inmortalidad corregir la creencia material con la comprensión espiritual y el espíritu os formará de nuevo jamás volveréis a tener otro temor que no sea el de ofender a Dios y jamás creeréis que el corazón o cualquier otra parte del cuerpo os pueda destruir el sueño de muerte tiene que ser vencido por la mente aquí o en el más allá el pensamiento despertará de su propia afirmación material estoy muerto para percibir esta palabra de la verdad resonando cual toque de clarín no hay muerte no hay inacción ni acción enfermiza ni acción excesiva ni reacción podemos elevarnos y finalmente nos elevaremos a tal punto que nos valdremos en toda dirección de la supremacía de la verdad sobre el error de la vida sobre la muerte y del bien sobre el mal y ese crecimiento continuará hasta que lleguemos a la plenitud de la idea de Dios y ya no temamos que habremos de enfermar y morir aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno salmo 23 versículo 4 aunque aunque en el sentido mortal el camino sea oscuro la vida y el amor divinos lo iluminan destruyen la inquietud del pensamiento mortal el temor a la muerte y la supuesta realidad del error la ciencia cristiana contradiciendo a los sentidos hace que el valle eche renuevos y florezca como la rosa los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado ¡Gracias! Gracias.